Bienvenidos, público. El tema de hoy será el narcofiscal. ¿Usted conoce al narcofiscal? Como ciudadanos, debemos de estar enterados de qué hacen los gobiernos corruptos. ¿Alguno de ustedes tiene relación con el narcofiscal? ¿Usted, el señor Junior Toñititititititito? ¿Qué opina sobre la detención del narcofiscal y cuántos favores recibió de él? Bueno, lo que te puedo decir es que mi opinión no es mi opinión realmente, es más bien una idea, no es mi idea, más bien de mi mamá que nunca opina. Disculpe, señor candidato, pero su mamá opinó y dio aprobación al gasolinazo, si usted recuerda. Bueno, sí, sí tengo algunos recuerdos sobre eso, bueno, pero es que ella no sabía que si le dabas like a la publicación pues quitaba como un voto, ¿verdad? Entonces creo que todos tenemos opiniones, mi papá también tenía sus opiniones. Esas son vaciladas. Sobre todas las cosas, ¿no? Sí, pues será gobernador. Va a ser gobernador, estoy diciendo. Decía que yo estaba loco y mira. Señor candidato, Manu, el mascota. Tenemos una institución, como muchas de las instituciones que hemos formado, que no solamente tiene aviadores, sino que también tenemos amigos y los amigos nos hacen esos favores de no descubrir estas cosas de anticorrupción. De ser nuestros amigos. Ya bien lo dice nuestro presidente Enrique Peña Nieto, la crisis está en la mente de los mexicanos. Crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes. Pero bueno, casi no se cuenta, pero sí nos cuesta. Muchos enemigos del progreso van a tratar de echar atrás nuestras reformas. Esas reformas que parecen que solo nos benefician a algunos, pero no. Felicicen a todos los del partido. Señor candidato, señor candidato Miguel Ángel dormido. Señor candidato Miguel Ángel dormido. Cinco minutos más, mami. Señor Miguel Ángel. ¿Qué, qué, yo? Sí. Yo lo que le iba a decir es que en 1854, cuando yo estaba chiquito, recuerdo que le iba a decir. Señor candidato, el amigo raterín. Yo pido y que el que está limpio, pues ni jabón o compa, ¿no? Y aparte, pues cada quien es responsable de sus propios actos. Mira, hay uno que roba mucho y otros que roba un poquito. Sí le robé. Poquito porque está ahí un pobre. Mi relación con toda la paisana de respeto, sí, sí le levanto a la falda a la muchacha, es cierto, pero es por diversión y con mucho respeto. Ustedes también son mis amigos, usted es mi amiga, se ocupa también dinero con mis amigos, pues yo le reparto también. Vamos a ver un video. Vemos qué pinto. Él es el fiscal, él es el procurador de justicia. Nos da confianza pues la nueva fiscalía que se creó con el licenciado Beitia y pues listos para seguir invirtiendo. Y agradecerle por supuesto al señor gobernador las facilidades que nos da para crear un nuevo negocio y seguir invirtiendo aquí en el estado de Nayarit. Gracias a Beitia se percibe más seguridad, hay más garantías para la inversión. El fiscal ha sido parte importante de que Nayarit el día de hoy sea mejor. ¿Qué opinan? ¿Alguien nos puede decir qué relación tienen con el narcotráfico? ¿Recibieron favores? Nayarit, ¿ya despertaste o sigues dormido? Abre los ojos Nayarit, sueña, levántate.